En realidad, bueno, la complejidad puede estar muchas veces porque no está la disponibilidad de los libros, ¿no? A veces en casa, ¿no? Pero para eso creo que la escuela y sobre todo la escuela pública está dotada de muy buenas bibliotecas escolares, de muy buenas bibliotecas literarias para niños y jóvenes, entonces a nosotros también se nos aliviana ahí la tarea porque en realidad hay muchas y muy buenas propuestas dentro de las escuelas públicas, sobre todo de literatura para niños y jóvenes, ¿no? Creo que la tarea sobre todo es ser lector de literatura infantil y juvenil, pensar estrategias de lectura para trabajar con los chicos que este campo también, en estas dos jornadas, también lo hacemos a partir de talleres que hacemos con docentes donde no solamente mostramos las propuestas de literatura infantil y juvenil, sino también las formas de abordarlos en las escuelas. ¿Qué títulos elijo para leerle a mi chico? ¿Platero y yo? ¿El Principito? ¿Para literatura juvenil? Claro, es mi planta naranja lima, ahí te delata la edad, ¿no? Sí, no, bueno, ahora este, a ver, este boom de la literatura infantil y juvenil tiene sus años ya también, entonces ha corrido como mucha agua bajo el puente, muchos autores, sobre todo autores argentinos, ¿no? No sé, empezamos desde este auge con Silvia Schugger, Cabal, Roldán, más actualmente a Came, que lo vamos a tener nosotros, a Jorge Acame mañana, a Esteban Valentino, ¿no? A ver, leer a Bodoc, por ejemplo, son todas propuestas nuevas, ¿no? De nuevos autores que están pensando también en otro tipo de lector. Días atrás hablábamos con una directora del Colegio Cortázar y nos decía, los chicos lograron, a través de estudios, plantear un libro. Hoy, en estos futuros escribidores, por así llamarle, como decíamos, los viejos escribas, ¿se puede pensar en una escritora futuro de aquellos que leen, tengan la capacidad de estas herramientas? Sí, nosotros consideramos que sí, también depende de con qué libros se vaya encontrando a lo largo de su recorrido lector, ¿no? Por eso la apuesta es que cuanto más poético, más literario, más complejo en su lenguaje es el libro, mejor para ese lector que se puede llegar a formar para ser una escritor después. ¿Hasta cuándo se van a desarrollar esta segunda jornada? Es hoy y mañana, todo el día, de 8 y media a 18.30, y bueno, ya tenemos el cupo, por suerte, lleno, y tenemos mesas de ponencias, relatos de experiencias, talleres, y se hace en el marco, eso también hay que recalcarlo, de lo que es la Expo Libro también, ¿no? Porque las jornadas las organizamos desde la UNSA, desde el Ministerio de Educación con plan de lectura, y desde el Complejo de Bibliotecas. Así que en el marco de la Expo Libros hay actividades que continúan después que cerramos acá las actividades específicas de estas jornadas. Estaría bueno que los televidentes consulten el programa que está disponible. ¿Y es de entrada libre y gratuita? Todo, eso, sí. La Expo Libros está en el Cabildo, a partir de las 9, creo que hace un receso a la mitad para almorzar, y continúan hasta las 7, 8 de la noche.